Hoy represento al grupo 6, compuesto por los compañeros Patricia Bernal, Daniel Osorio, quienes hablan Jack Tolosa y nuestro doctor Pedro de Hermana Alfonso. Actividad 6.4, resumen de interpretación de los datos. Nuestro tema, semianza de triángulos, se desarrolló en el Colegio de Transagües y Arturo con los estudiantes del curso 902. El contenido, entonces vamos a mirar el resumen, logros de los objetivos, de las objetivas de aprendizaje a nivel superior, de tipo objetivo y conclusiones. Primero nuestro resumen, vamos a analizar cada uno de estos ítems en parejas, activación de criterios de logro y examen final. Si se dan cuenta, tenemos alto para uno y medio para el otro. Presencia de los estudiantes y presencia del profesor, también alto y medio. Desarrollar la expectativa a nivel superior, medio. En los procesos matemáticos, presupuestábamos que emplear iba a ser el más alto que iban a manejar los estudiantes, se mantuvo en el nivel medio y en el logro, en el objetivo uno, fue interpretar más alto y en el objetivo dos, formular fue más alto que emplear. Siempre se mantuvo en el nivel medio. Y en las expectativas de tipo afectivo, la activación del criterio fue medio y para el profesor, objetivo uno alto y objetivo dos medio. Ahora vamos a analizar uno por uno de los ítems anteriores. Vamos a empezar con la comparación de los logros de enseñanza y el examen final. Entonces encontramos que, mientras que las tareas de responsabilidad se mostraron en un nivel alto, 74-71, el examen final se mostró en un nivel medio, 46-41. Creemos que eso sucedió porque los estudiantes activos, el error 33 y el error 51, relacionado con la interpretación de los datos, importante es el enunciado. Esto nos arroja que nuestros conocimientos previos debieron ser más afianzados durante el trabajo inicial y ahí tuvimos una falla como docentes. También la inasistencia a las clases contra que no preveímos que podíamos hacer unas actividades de nivelación para que esos chicos que llegaban a las actividades siguientes no llegaran en blanco. Entonces no activaban ciertos criterios porque se bloqueaban. Lo mismo pasó con el examen final. Encontramos que la diferencia entre el objetivo 1 y el objetivo 2 en las tareas se debió a la tarea 2.1, altura de la torre. Fue una actividad difícil de entender para los estudiantes donde el docente tuvo que aplicar todas las ayudas posibles, aún más de las que tenía, en ocasiones casi que resolverle el ejercicio porque fue muy difícil. Entonces eso nos hizo que el objetivo 2 disminuyera su porcentaje notablemente. Los logros de los objetivos y limitación del aprendizaje con respecto a la precisión de los criterios de logro, entonces encontramos que para el estudiante, para el docente, perdón, fue medio y para el estudiante fue alto. Esto consideramos que la presión del docente fue medio porque los estudiantes activaron el criterio de 1.7, los errores del criterio de logro, en la representación simbólica de la semejanza. Y obviamente nuevamente los conocimientos previos fueron relevantes en ese caso. Para los estudiantes fue alta, pues porque para ellos todo está bien. Ellos terminan el ejercicio y consideran que todo el proceso lo hicieron perfecto. Pero cuando ya el docente va a analizar, todo el proceso encuentra ciertas falencias. Entonces por eso para el docente es medio y para el estudiante siempre va a ser alto el ejercicio. Con respecto al resumen de los errores por objetivos, entonces encontramos que en el objetivo 1, el error 51 fue el más notable en la tarea 1.1 con un 44% y en la tarea 1.2 con un 51% al no determinar los datos importantes del enunciado. Y en el criterio de logro 1.7, la escritura era la semejanza por medio de su representación simbólica que si nos damos cuenta tiene que ver con conocimientos previos nuevamente, que fue una de nuestras grandes debilidades en nuestra unidad didáctica. En el objetivo 2, entonces encontramos el criterio de logro 2.10, encontrar la relación entre ángulos y lados, y el criterio de logro 2.19 de determinar el uso de las razones de semejanza para encontrar el lado faltante. El criterio de logro 2.9 no lo activaron 19 estudiantes, ahí encontramos una gran falencia que es relacionada con la representación simbólica. Esto sucedió en el objetivo 1 y en el objetivo 2, que fue una de nuestras grandes debilidades en nuestra unidad didáctica que tenemos que mejorar. Con respecto a las expectativas de aprendizaje a nivel superior, entonces encontramos que el objetivo 1 se activó más del 50% todas las expectativas, pero en el objetivo 2 se activó todas menos del 50%, excepto herramientas matemáticas. Consideramos que esto sucedió por los conocimientos previos, como lo hemos estado mirando en las anteriores diapositivas, por el nivel de comprensión de la tarea 2.1 y 2.2, que fue muy elevado, superó las expectativas que teníamos, los estudiantes no las desarrollaron como nosotros pensábamos, tuvimos que aplicar muchas ayudas para que ellos las pudieran resolver, nos toca revisarlas. Y nuevamente la inasistencia con revelación de esos conocimientos que ellos no adquieran al no asistir. Identificamos que la comunicación fue una de las que más porcentaje disminuyó, un 28%, esto debido a los criterios de logro 2.1 y 2.4, correspondientes a decodificar e interpretar la información. Y la siguiente es el diseño de estrategias para la resolución de problemas, que disminuyó en un 20% por el criterio de logro 2.7, identificar elementos para justificar la semejanza. Identificamos la expectativa de uso del lenguaje, porque tiene un 37%, que es la más baja de todas, debido a los criterios de logro 2.11 y 2.14, realizar cálculos aritméticos secuenciales. Los chicos, nuevamente por conocimientos previos, no desarrollan los cálculos aritméticos como esperábamos que lo hicieran. En el desarrollo de las expectativas de tipo efectivo, entonces encontramos que, encontramos que decidimos activar las expectativas 1, 2 y 3 para el objetivo 2, no lo teníamos previsto en las actividades anteriores, pero nos dimos cuenta que los chicos la trabajaron, entonces decidimos agregarlas para esta actividad. Encontramos, en particular, que las expectativas 1 y 3, verificaron si expresaron argumentos en los resultados, fueron muy parejas entre lo que se observó en el criterio de logro y lo que observó el profesor. Y la expectativa 4 fue una de las que varió, debido a que para el docente, la actividad 2.1, aunque a los chicos se les dificultó demasiado, la actividad 2.1, lo intentaron hacer. Con las ayudas del profesor lo intentaron hacer, se les vio motivados, por eso el docente decidió colocarle una ponderación alta de 100 y el criterio de logro, aunque no fue muy bueno, fue de 53.2. Con respecto a la comparación de las versiones de estudiantes, tenemos que saber para qué y para qué resolver la tarea, teníamos un 2.50 con un 3.7%, porque el docente tuvo que ayudarles en algunas tareas. Y en la tarea pedía conocimientos previos para los dos, si se dan cuenta, es importante los conocimientos previos, tanto para el docente como para el docente. Es importante, pero a los estudiantes les falta afianzarse en esa parte. Con respecto a las conclusiones, después de mirar todo el ejercicio desde la parte cognitiva, debemos afianzar en los estudiantes conocimientos previos y fortalecer a los estudiantes la identificación y uso de la información presentada, la autorización de operaciones y realizar cálculos aritmétricos secuenciales y el diseño de estrategias para solucionar problemas en semejanza de triángulos. La unidad didáctica creemos que contribuyó a los estudiantes a que identificara los criterios de semejanza y el problema de tales. Las tareas contribuyeron a la consecución de objetivos, aunque para la tarea del objetivo 2, la tarea 1, altura de la torre, debemos modificarla, agregar más ayudas, porque fue bastante interesante para los estudiantes. Diseñar un método de nivelación durante el desarrollo de las tareas de aprendizaje. Y desde lo efectivo, la unidad didáctica favoreció el trabajo en equipo y observamos una actitud favorable de los estudiantes en el desarrollo de las tareas de aprendizaje, lo cual nos indica que las tareas impactaron y motivaron a los estudiantes. Muchísimas gracias.